El próximo día 30 de enero del 2020 los integrantes del equipo del Instituto MIM junto a nuestros compañeros del IOT, del Centro Médico Tecnón, celebramos la tercera jornada anual dedicada al abordaje multidisciplinar del paciente oncológico. Desde el Instituto MIM consideramos que la persona que padece un cáncer de per se ya se trata de un paciente de alta complejidad médica y que requiere de la atención y coordinación de los distintos profesionales de la salud como son médicos, enfermeras, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre otros y que tendrán que cooperar conjuntamente para el abordaje y tratamiento de su neoplasia y patologías secundarias que aparezcan en el transcurso de su enfermedad como es la síndrome de sensibilidad central secundaria o asociada a cáncer y que cursa como síntomas diana con estrés, con fatiga y con dolor. Estrés en la fase diagnóstica y de tratamiento, fatiga paraneoplásica y dolor por el mismo cáncer o por los efectos secundarios de sus tratamientos. Así pues consideramos la atención multidisciplinar como parámetro de calidad y eje del modelo organizativo de la atención oncológica.